Música Hola, estamos en este pueblo de Alberche del Caudillo, provincia de Toledo... ...y vamos a cocinar unas migas de pastor, que son típicas de esta comarca. Bueno, los ingredientes son pan duro y luego se hace el adobo. En el adobo los ingredientes son pimentón de la vera, agua, sal, orégano y ajos machacados... ...y luego panceta y chorizo. Música ¡Cállate! Para que yo no te vea, pura ya quieren ponerte, para que yo no te vea, por lo espeso de los montes, abren mis ojos pereas. Música 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 Ahora agregamos un poquito la comida. Música 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 Y ahora me adoro a mi corazón Alimea, alimea, cuando te quiero Alimea, alimea, por ti me muero Alimea, alimea, por la mañana Alimea, alimea, por la ventana Ahora vamos a echar las minas aquí Bueno, ahora se come de la misma sartén Alimea, alimea, por la ventana